Oh corazón del cielo Oh corazón de la tierra Oh corazón del agua, corazón del fuego Oh cuatro vientos que respiramos Corazón del estrella Unificanos Unifica nuestra mente Para que algún día Las generaciones venideras Que vengan Que haya una sola voz Ante el creador y formador del universo Le pedimos las fuerzas Abuelos y abuelas ¿Qué vamos a hacer Para la transición del año 2012? Estamos terminando Un trece baktum Un periodo de 5125 años Y nuestros ancestros En su gran sabiduría Sabían lo que iba a pasar Otra cosa Les quiero agregar un poquito Sobre el tiempo que esperamos Hay un 2012 Que tanto que se habla De que se va a terminar el mundo Por favor, no hay mundo a terminar A mis hermanos A mis líderes del mundo Basta de guerra Basta de construir armas Basta de construir armas Para matar gente Para destruir la naturaleza En vez de fabricar armas Mejor que fabricar Otra cosa Mejor Para utilizar Para ayudar a la humanidad Y no para deshacerse de la humanidad Te pedimos para que lleguen Al oído de nuestros Hermanos y hermanos En todos los continentes del mundo Oh corazón del cielo Oh corazón de la tierra Oh corazón del agua Oh corazón del fuego Oh cuatro vientos que respiramos Corazón de nuestra vida Ohine Oh Gracias por ver el video.